¡Suscríbete al canal! Yo no le llamo tiraera, sino un análisis entre lo que pasó entre Chente Idrash y Héctor de Playmaker. Obviamente Héctor, a través de su canal de YouTube, le ha respondido ya dos veces a Chente Idrash. Chente Idrash básicamente le respondió ayer, buscó ayuda celestial con Jay Fonseca y le respondió en un podcast que mucha gente ha visto. Y estamos hablando específicamente del uso de sustancias controladas como la rola, una invitación que él me hizo a mí de ir a rolear a Las Vegas. Obviamente, al parecer a Héctor no le gustó y obviamente yo también hice un contenido pues no aceptando esa invitación. Hoy entrevistamos a Playmaker aquí con Ali, con Pam. Así que bien pendiente. No sin antes decirte, Corillo, se acaba de abrir segunda función de Los Tóxicos del Show. ¡Eso! ¡Estás monetizando, bandido! Oye, no, en verdad este proyecto me tiene bien ilusionado porque nosotros hicimos Los Tóxicos el año pasado. Con el fin de hacer una o dos funciones nada más, terminamos haciendo 11 funciones de Los Tóxicos con Noruef Fragoso, Jaime Calzada, Mónica Pastrana, Víctor Santiago y Jason Calderón. Y este año estamos haciendo Los Tóxicos con el mismo elenco, pero obviamente un texto diferente y un concepto diferente, se llaman Los Tóxicos el Show, ¿ok? Duro. 16 de marzo, se abre la función ahora del domingo 17 de marzo en Bellas Artes de Cagua. Así que vamos a estar el 16 y 17 de marzo en Bellas Artes de Cagua. Los boletos ya están a la venta en molusco.com, molusco.com para boletos, molusco.com para boletos, molusco.com para boletos. La función del 16 a las 8.30 de la noche, la del domingo 17 de marzo es a las 6 de la tarde. Los Tóxicos, el show escrita y dirigida por el señor Carlos Vega. Esa es la que hay. Así que ya tú sabes, estamos activos. Muy bien. Ok. Chumba. Vamos a arrancar hablando del Free Rover en el sentido de que continúa la campaña Free Rover. Gracias a todos por el apoyo. Ha sido, bueno, en cualquier momento arrancan los billboards a través de todo PR, con la foto de Rover, con el Free Rover Fanta Cuca y toda la vuelta. Así que sigan llamando a SBS, tanto en Miami como en Puerto Rico. Sigan a través de todas las redes sociales de SBS, o sea, la Mega, la 94, escribiendo el Free Rover. Dicen que están bloqueando a todo el mundo ahí. Así que en todos los posts, Free Rover, Free Rover, Free Rover. Muy bien. Esa es la que hay, Free Rover. Free Rover, sigan por ahí para, obviamente, que, pues nada, que lo dejen cierto. Mira, aquí está. Muy bien. Free Rover Fanta Cuca. Mirando al cielo como debe ser. Muy bien. Esa es la que hay. Así que Free Rover lo queremos ver aquí. Se ha escapado un angelito. Mira dónde va. Por la foto. Por la foto. Por la foto. Aquel viejo amigo. Mira, que Dios lo proteja. Que parece como que murió. Uy, qué horrible. Sí. Parece que murió. Uy, qué horrible. Robert, te queremos, papi. Te amamos. Alguien te quiere y yo te amo. Así es esto, señora. Bueno, donde está ahí es como si estuviera. Sí. Bueno, ahora mismo está. Me dice, papi, me estoy desesperado. Está en el Seol. Me dice, papi, mira. En el Seol. Y que hablaba con los cuelos. Imagínate suya. Yo le voy a decir una cosa a ustedes. Mira qué, mira qué mal la está pasando Robert. Me dijo, papi, yo lo llamo ahorita y le dije, le pregunté, ¿qué vas a hacer hoy? Hermano, no tengo más nada que hacer. Ahora voy a almorzar con mi, con mi, con mi esposa. O sea, yo, uy, Dios mío. La estás pasando horrible. Ahí es donde tú sabes que tu vida. No, has tocado fondo. No, no. Literalmente me dijo, estoy aquí recogiendo unas losas. Guau, unas losas. Voy a almorzar con mi esposa y luego voy para casa a matar el tiempo. Y yo, eres todo un señor. Sí. Si eres todo un señor, necesitamos sacarte de ahí. Tocó fondo. Voy a hacer otras algineras. Ay. Sí, ya hemos jugado a caballo. Un cuadrito, un cuadrito. De ahí me lo ves con el programa aquí. Con el programa enrollado ahí. Enrollado. Sellando un cuadro en la agencia hípica. Sí, por favor. Que no está mal. No, claro que no. Pero los cuadros se sellan sin el librito ahí, caballo. Porque eso está ahí. Eso es bien de don. Sí, es el programa de don. Sí, es el programa de don. El programa hípico. Blanco y negro. Eso nunca ha tenido colores ese programa de las carreras de caballos. Blanco y negro. Nada. Así que nada. Felicidades. Oye, si no has visto el podcast de Robert Fantacuca, tienes que buscarlo. Y ya está aquí en Molusco Teo. Lo subimos en el día de ayer, así que ya tú sabes. Ok, vamos a hablar un poquito y hacer un pequeño recap de lo que pasó entre Chente y Héctor de Playmaker. Y todo comienza por la petición que hizo Chente hacia mí de irme a rolear con él. Porque, pues nada, ellos hicieron un día un contenido. Están hablando de diferentes figuras. Si entienden que se han metido o no se han metido. Entonces me mencionaron a mí. Si ellos entienden que yo alguna vez me he metido. Yo siempre he dicho públicamente que yo he fumado marihuana tres veces en mi vida solamente. Y lo hice después de los 30 años. Y expliqué las razones por las cuales lo hice después de los 30 años. Él me invita a rolear. Pero de una manera, y tengo que ser también honesto, de una manera como parodia y eso. Pero al final del día sacó tratando de sacar un poco de punta y de comedia al contenido. No, pero él dijo que sí. Que él lo dijo como que así. Pero si se daba, pues sí. Es que él lo ha roleado. Pues lo hacía. Pero él lo desvió como que era una joda contigo. Era una joda de verdad. Que si él decía que sí, él grababa ese contenido y lo hacía. Oye gente, yo hice un contenido realmente rechazando completamente el hecho de la invitación. A mí no me interesa nunca meterme una rola. Incluso yo tuve los otros días a Randy Notalocan y Colunaí. Que estaban también hablando de esa mierda y lo horrible que es meterse ácido y toda esa mierda. Porque estamos tratando de normalizar algo que realmente hace daño. Y a mí me encabronó. Y honestamente pues no. No, porque yo he visto, yo personalmente, que vengo de Carolina, Puerto Rico, que vi amigos míos morir por las drogas, que vi familias joderse por las drogas, que vi familias realmente refinanciando sus casas para tratarle de meter a sus hijos en programas para que puedan salir de las drogas. Pues entonces de repente yo no te puedo hacer coro en algo como eso. Gente, yo lo hice un poco más live. Porque yo considero a Chente que es un amigo. Para mí Chente es un amigo, pero no siempre tenemos que coincidir en cosas. Y esta es una de ellas. Y lo hemos hablado ya en los otros dos podcasts que hemos hecho con Jay, con Play, con él y conmigo en casa. Y no pasa absolutamente nada. Yo obviamente rechacé su petición. ¿Qué pasa? Quiero preguntarte Héctor, ¿qué fue lo que te llevó a grabar obviamente la respuesta? Porque la subiste a casa a las 12 de la noche, la primera. O sea, cuando tuviste la petición que él me hace a mí de ir a rolear. Obviamente si hablaste de tus hijos, hablaste de los menores que consumen el contenido de él y toda la cosa y que normalicen algo que no debe ser normalizado. Pero ¿qué te lleva a prender las cámaras a esa hora de la noche y subir esa mierda? Que yo creo que él no sabe la… O sea, nosotros como comunicadores tenemos una responsabilidad. Y yo creo que él, no sé si él lo entiende o está al tanto, pero me molesta también cuando personas se escudan en que yo hago contenido para adultos. Cuando nosotros sabemos que hoy en día tratar de filtrar el contenido que nosotros hacemos para que menores de edad no lo consuman es sumamente complicado. Es imposible. O es imposible. Entonces la responsabilidad es doble. Y me molesta el hecho de que a él no le importa porque después en la respuesta, o sea, a él no le importa eso. Y uno de mis hijos sí lo consume, consume cosas que él ha hecho. Yo creo que hay contenido de él que es muy bueno. Pero creo que cuando se habla de las drogas de la manera que él lo hace. Porque yo no tengo ningún problema en que él, como ha hecho en los podcasts de nosotros que hemos hecho, que él diga, me meto rola. Pues ok, eso no hay ningún problema. O fumeo, o fumeo. No, eso no es tú, no hay ningún problema. Claro. Pero cuando tú dices, y esa fue la parte que me molestó, la parte que se me quedó en la mente. Cuando él dijo, pero si tú la quieres pasar, cabrón, cómprate la pastillita y rolea. Eso es un call to action. Y para mí, mira lo que pasa. Yo estoy seguro, y tú lo acabas de decir, tú lo consideras un amigo. Y quizás, pues, pues no vas a buscar la confrontación con él tan cruda por el hecho, pero él no es mi amigo. O sea, él no es mi amigo. Yo lo considero un compañero de trabajo, me siento con él, trabajamos chulo. Un colega. Un colega. Y esa es la verdad, no tengo esa relación con él. Pero para mí, ese mismo statement de invitación, alguien tenía que hacerle la contraparte por completo, porque hay un montón de personas allá afuera. Y eso es lo que ha pasado. Muchos chamacos que me han escrito, este, mira, bueno, yo tengo pana. Hacer el call to action me parece la irresponsabilidad más grande que puede hacer cualquier comunicador. Específicamente de esa droga. Porque si tú le dices a la gente lo del cannabis medicinal, o mira, pues mira, para dormir, o porque tiene fibromialgia, o cáncer, pues lo puede entender. Pero una rola. ¿Quién demonio fabrica la rola? O sea, piensa nada más los efectos. Y yo creo que está mal demonizar las drogas hasta cierto punto. Coño, para hacerle un call to action es una irresponsabilidad. Bueno, es que hay drogas y hay drogas también. O sea, hay drogas y hay drogas. O sea, tú no me quieras a mí normalizar la rola. La rola, yo te escuché a ti describiendo los daños que causa la rola. Que puedo entender, si ha roleado toda su vida, los efectos secundarios, él es víctima de ellos. ¿Cuál? Pues que carece de análisis, se le hace difícil procesar información. Ah, pues, todo está contestado. Por eso. Ya yo puedo entender. Él es el ejemplo de por qué, o sea, cuando usted prenda el canal de Chente y lo escuche hablar, yo no sé si usted se quiere parecer a él. Pues eso es una persona que ha roleado. Bueno, espérate, 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 espérate. Yo los, ustedes son mis hermanos, yo los adoro. Y yo sí, yo no, yo no considero que parecerse a Chente sea malo. La realidad del caso es que lo único que yo entiendo que le tengo que señalar a Chente es esto que para mí lo hace mal. Pero yo no, a mí no me, Chente como ser humano, Chente como talento, a mí no me parece que no sea un modelo a emular, un modelo a seguir. O sea, lo digo con respeto, yo estoy de acuerdo contigo. Yo te la doy 100%, Héctor, lo que tú estás haciendo. Yo estoy en desacuerdo completamente con lo que Chente está haciendo, pero no considero que Chente no sea un talento a no emularlo. O sea, yo no, yo no. Bueno, depende a quién tú te quieres parecer. Claro, lo que pasa. Depende de tus aspiraciones. Claro, si tus aspiraciones son ser gracioso, él es un buen modelo a seguir. Si tú quieres ser un buen comunicador responsable, él no es el modelo a seguir. Bueno, no siempre ha sido irresponsable. Yo creo que él no se está dando cuenta. Yo creo que él está en la transición. Chente está en la transición ahora mismo de que él no acaba de entender que es un cuarentón, que es un papá, y eso se le va a costar un poco. Y yo se lo dije en la manera, o sea, no por eso yo puedo meterme en este micrófono y decir, no, Chente no es un modelo a seguir. No, Chente es un tipo, no. No, pero yo te entiendo, pero no lo estás diciendo tú. Lo estoy diciendo yo y cada cual tiene un estándar. No, no, y yo te puedo contradecir en eso. Yo te puedo hacer coro en lo que estás diciendo, pero no te puedo hacer coro en que no es un modelo a seguir. Yo creo que él no acaba de entender quién es él. Exacto, el poder que tiene. El poder que tiene. No te hace el poder que tiene. Es que ya no es joven. Pero ustedes creen. Cabral, es que lo que pasa es que ya no es joven. Pero ustedes creen que él no sabe. Claro que sabe. Él sabe. No le importa. No, lo que pasa es que, oye, caballo, tú vas a los comentarios. Él sabe la plataforma que tiene. Él sabe los seguidores que tiene. O sea, él sabe la que hay. Papi, lo que pasa es. Y oye, lo queremos y lo apreciamos. Como digo, no es mi amigo, pero nos hemos estresado en la mano. Y es buen tipo, pero las cosas como son. Pero tú vas a los comentarios y tú ves que hay gente haciéndole coro. Claro, porque son los, oye, pero siempre hay gente que te va a hacer coro. Todos tenemos believers. Está bien, pero una cosa es ser un believer. Oye, espérate, espérate, pero perdóname. Aunque hagamos la caga más grande, nos vas a aplaudir. Sí, son focas. Papi, eso está ahí siempre. A mí, a mí, a mí mi problema con Chente es que él todavía no ha internalizado, que es un tipo de 40 años plus, de que realmente es papá. Y de que hay contenidos que realmente ya va a tener que o hacerlos distinto. O sea, por ejemplo, yo entrevisté a Joya PR. Pero la manera en que yo llevé esa entrevista fue bien distinta a como de repente él la lleva. Que el chorro de esto, que si ven acá y... Porque yo no, 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 ya yo no tengo una edad que me voy a ver cool haciendo ciertas cosas. Y no tiene que realmente internalizar eso, entenderlo. Y cuando lo entiendes no pasa absolutamente nada. Pero tú no crees que... Es que yo no... La única parte que no te compro es que es que no podemos hacer ese tipo de contenido por la edad que nosotros tenemos y no te ves cool. No, no, es que la ejecución tiene que ser distinta. Es que tú eres... Espérate, espérate. Chente fue irresponsable el primer día que utilizó drogas con él, porque como bien está documentado, en el momento en que tú utilizas drogas por primera vez, tú no sabes cómo va a reaccionar tu cuerpo o si tú tienes una conducta adictiva hacia eso. Si tú estás poniendo a tu cuerpo, o le estás presentando a tu cuerpo algo que tú no sabes cómo va a reaccionar. No. Él tuvo suerte de que su cuerpo y, ¿verdad?, el entorno en el que él estuvo no lo llevó a ser una persona o una víctima de las drogas. Pero el comportamiento irresponsable, si tú lo tienes a los 25 o a los 35 o a los 45, para mí es irresponsable. Se justifica un poco más a los 25 porque no tienes la capacidad intelectual o la experiencia de vida. Por eso es mi manera de... Por eso es lo que te estoy diciendo. Pero a los 40 y pico que tiene él hoy, él sigue siendo igual que a los 25. Bueno, es horrible. Es horrible. A eso es a lo que me refiero. Pues es horrible. Yo te entendí. Lo que pasa es que lo que está mal a los 25 está mal a los 40. Y 100%. Y una cosa como esa, un corto de acción como esa... Pero te ve peor a los 40 o a los 25 por la razón que Dios pregó. Pero eso ha sido su conducta siempre. Es igual de nocivo. Es igual de dañino. 100% de acuerdo, Warrington. Lo que te estoy queriendo decir es que a los 25 años uno tiene una pendeja humana de ignorancia, cabronamente, que a los 40 se supone que no la tengas. Pero vemos que parece... ¿Tú sabes lo que pasa? Pero entonces si él no la tiene a los 45, ¿cuál es tu opinión? ¡Pero horrible! No, no, no. ¿Tú sabes lo que pasa? Aquí hay que hacerle la pregunta a él. ¿Tú estás haciendo esto porque realmente esto es tu manera de pensar o te quieres seguir viendo? Pero yo le digo una pregunta. ¿Tú te quieres seguir viendo cool por el contenido? Pero pájame, una pregunta. Lo único que yo le dije en el video es yo te exhorto a ser mejor. Yo no le dije que no sirve. Yo no le dije nada. Yo le dije, mano, tienes una oportunidad de ser mejor. ¿Cómo ser mejor? Era lo único que él tenía que hacer. No tenía que decirme nada. Lo único que tenía que decirle era, mano, no era un call to action. Eso no es lo que yo quiero. Es terrible. Y ya, eso, ahí eres mejor persona. Pero double down en algo que todo el mundo sabe que está mal, no te hace irresponsable. Ya te hace estúpido. Porque yo te di una oportunidad de, mira, enmiende el error ese que hiciste, el call to action. Gente, hacer un call to action, un call to action para adultos es irresponsable. Claro. Pero cuando tú sabes la cantidad de gente que te sigue y tú haces un call to action y el acceso a los jóvenes. Y recuerda algo, ¿por qué la gente va a las drogas como una manera de escape? Correcto. Hay situaciones que vas a la droga como algo que me va a sacar de mi realidad. Él quizás, en su estado mental, cuando él decide utilizar rola, su vida es buena. Él está hablando de una burbuja, él tiene éxito, él tiene unas cosas que otras personas allá no tienen. O sea, tú no puedes hacer una recomendación así sin tomar en consideración dónde están las personas que te están viendo. Basado en tus circunstancias. O sea, basado en tus circunstancias. Eso lo hace más irresponsable. Eso es lo único que yo pensé que él iba a hacer de verdad. Yo pensé que yo dije, él lo va a ver, él no le gusta el conflicto. Yo creo que él va a decir, mira, mano, yo creo que se me fue la guagua. Player, lo exageraste un poco, pero yo creo que, que mano, no debe haber el short call to action. Pero hacer lo que hizo ayer, que fue alarme, o sea, no me voy a disculpar que no tenía que hacerlo conmigo, no es conmigo que lo tiene que hacer. Es sencillamente con la gente que lo sigue y con las familias en Puerto Rico que han perdido familiares a causa de la droga. Se han destruido familias por esto. Es alarme a mí coger algo que yo estoy haciendo ahora de las apuestas deportivas y alarlo por el pelo y meterlo en el basurero de él. Eso yo no lo puedo permitir porque entonces me quiere hacer ver igual que él. Y una cosa no tiene que ver con la otra. Y esa es mi indignación. Por eso es que ayer le contesté por segunda vez. Eso yo no lo puedo permitir. Yo no soy como él. Cuando yo hago las apuestas deportivas, las apuestas deportivas no son malas. La comida no es mala. El azúcar no es mala. Es el uso que tú le des a eso. Tú haces una apuesta deportiva mañana en la pelea de Amanda Serrano. No pasa nada al otro día. Tú jugaste responsablemente 10, 15 pesitos. Amanda ganó. Te ganaste unos pesitos. Seguiste. Ah, al que vaya antes, antes de que termines, al que vaya a comentar. Ah, pues es exactamente lo mismo con las drogas. La diferencia es que las drogas son ilegales. Y son malas desde el primer momento que tú te la metes al cuerpo. Tú haces una apuesta deportiva mañana a Amanda Serrano y tú te levantas el domingo y no está pasando nada en tu cuerpo. El éxtasis. Desde que tú te pones, acuérdate que hay adicciones químicas y de acción. Hay adictos al sexo, adictos a la comida. Esas son acciones. Y hay otras que son químicas. La droga es una adicción química. Que desde el momento que tú te la metes al cuerpo, hay un cambio químico en tu cuerpo, una reacción adversa en tus órganos. ¿Cómo demonios este ser humano quiere decir, no levanta la mano para decir, coño, quizás me equivoqué, no, déjame jalarte y decir, tú eres igual o peor que yo. Pues entonces, ya cuando tú haces eso, ya entonces yo me doy cuenta que es que tú no, tú no tienes la capacidad de discernimiento entre una cosa y otra y estoy en total ventaja. Porque cada vez que abras la boca, lo que hace es meter más la pata. Lo que pasa, este es un análisis también. Cuando tú vas a los comentarios, aunque hay mucha gente dándosela, hay mucha gente que no se la está dando y automáticamente, que a mí me ha pasado, pero yo estoy mega acostumbrado a hablar con este tipo de dinámicas donde el 70% no me la quiere dar y el 30% sí. Pero él, él no está acostumbrado a esto. Y él recibió un porcentaje bastante grande de rechazo con esto que él hizo de la rola y después cómo se comportó que hizo una parodia que hasta cogió el cuadrito que no se lo le regalamos de los... Y le puso, eso es horrible. Le puso líneas como de perico y toda la vuelta. Y en ese post específicamente de Instagram, la tasa de rechazo es enorme. ¿Por qué? Porque, volvemos, estás tomando a chiste algo que realmente no se debe tomar a chiste. Haciéndote coro, haciéndote coro con lo que estás diciendo ahorita. La causa por la cual no más seguro tú te metes droga no es la misma que otra persona y yo tuve una conversación recientemente con alguien que se está consumiendo en la marihuana y está empezando a hacer otras cosas. Yo le pregunto, cabrón, ¿por qué tú estás haciendo esto? Y él me dice, porque es que esto me desconecta del mundo. Es que todos tienen más o menos la misma respuesta. Entonces de repente yo le digo, si tú realmente estás metiéndote esta droga porque esto te desconecta del mundo, pues, bueno, tú tienes que realmente revisarte porque nadie quiere desconectarse del mundo. O sea, por lo menos yo no me quiero desconectar del mundo. Si tú te quieres desconectar del mundo, aquí hay algo mal porque lo próximo es el suicidio, cabrón. Entiendo lo que te estoy diciendo porque te quieres desconectar. Sí, porque la droga no te lo va a resolver. No te lo va a resolver. Tú estás realmente dándole la espalda a muchos problemas que tienes con la droga. Así que el problema que tenemos es que como cuando hacemos este tipo de chistes y nos ha pasado porque yo realmente he hecho chistes bien ofensivos, cabrón. O sea, yo no me quiero pintar aquí en este fucking micrófono como que yo soy la palomita de la paz porque yo no he sido la palomita de la paz. Yo he hecho comentarios muy fuertes. Yo he jodido con cosas bien terribles. Seguramente he hecho cosas bien dañinas, cabrón. Claro que lo he hecho, cabrón. Lo he hecho 1572 veces, pero, pero hay momentos en la vida que tú tienes que decir, hermano, sabes que yo no puedo seguir esa línea. No es que pueda hacer mañana de joder. Yo estoy jodiendo, cabrón. Claro. Pero yo decido la joda en la que voy y con las drogas no es. Cada vez que me dicen a Molusco es antidroga, hermano, ¿sabes qué? Catalogamos como un tipo de antidroga. Pero eso es un problema. Bueno, lo que pasa es que en este mundo 2024, que es un mundo lleno de drogas, que todo lo ilegal lo quieren hacer legal, que la ilegal, las cosas que hacen daño, lo quieren normalizar. Que lo malo le llaman bueno. Entonces uno se ve como un pendejo, pero ¿sabes qué? Llámame pendejo, mi 5NM tiene, cabrón. Yo me inscribo ahí también. A mí no me molesta que me vean de esa manera. 5NM tiene. Lo que pasa es que, papi, papi hermano mío, yo lo he dicho y lo repito, yo he visto amigos míos morir, cabrón, por droga. Familias destruirse por droga, cabrón. ¿Entiendes? Y esa es la verdad. Y es como te digo, porque la gente va a escribirle los comentarios, ah, pero yo también tengo familiares que por apuestas deportivas he perdido familia. Tienes toda la razón. Asimismo como tú escuchas cada vez a Jay Fonseca, que ese hay que hablar de él también, porque no sé qué diablo hizo allí, pero esos son otros 20 pesos. Pero pregúntale, la comida no es mala. Hay gente adicta a la comida, el sexo no es malo, hay gente adicta al sexo, o sea, todo en exceso hace daño. Las apuestas deportivas, pero el problema es que la droga es nociva desde el primer momento en que tú la utilizas. Esto no es algo que tú te puedes meter una rola y la pasarte. Desde el primer momento hay un desbalance químico en tu cuerpo, afecta órganos. Esto no es una opinión. Esto no es una opinión. Esto son datos, datos. Lo que pasa es que tú buscas datos donde tú quieras. Claro. Tú puedes buscarlo donde son o al inodoro. E internalizar lo que tú quieras. Pero la verdad, analizar una cosa o otra. Ah, el sexo no es malo y hay personas que han perdido su familia y su vida por sexo. Claro. Tratar de comparar una cosa que es nociva para la salud desde el día uno contra otra por sencillamente tú no reconocer que mira, quizás falle, pues es lo que nos da a esto. Pero si ese es el punto, que él no quiere reconocer que falló y lo toma liviano y hace parodia y esto y lo otro. Por más que hablemos aquí no nos vamos a convencer. Ah, no, definitivo. Pero hay una gente allá afuera que mientras, fíjate, esta conversación quizás si no fuera por lo que nosotros estamos hablando no se tiene a nivel nacional. Y es una conversación importante porque son pocos los padres que se van a sentar con sus hijos a hablarles de lo que sus hijos están consumiendo en todas las discotecas hoy día. Y esa es la verdad porque me ha escrito mucha gente, espérate, hay parties ahora mismo en Puerto Rico que se están haciendo. Sí. Que si no, no venden alcohol. Exacto. Si no hay rola, no hay party. Y así mismo los chamacos lo dicen. Y entonces tú tienes un sector del país que se está empujando ahí. Los papás posiblemente no saben este foro. El que hayamos dicho, espérate, esto está mal. Nos da la oportunidad a que esa conversación de alguna manera se dé. Ya sea en la escuela, que yo exhortaría que esta conversación estén en algún lugar. O sea, en la casa, entre panas. Puede ser entre panas. Ahí me escribió un chamaco que me dijo, mira, esta conversación la tuve con mis panas. Y sí, algunos de nosotros hemos usado, otros no, pero qué bueno que se da. Porque esto no se habla. Y es que esto no es nuevo tampoco, porque aquí se habla de los parties de rola como si esto es algo nuevo. Sí, como si fueran de ahora. Esto es viejísimo. Esto es viejísimo. Esto es viejísimo. Los rave parties. Por favor. Lo que pasa es que... Hay mucha gente que no salió ilesa de eso, salieron bien mal y se quedaron en el viaje un montón. Con daños permanentes. Aquí lo que hay que establecer es una cosa. Es que muchas veces uno establece cosas y las normaliza, pero llega el momento en que entra en análisis. Y aquí lo que Chente trató de hacer es, cogió algo que está mega mal y buscar algo que tú a los ojos de él estás haciendo mal para justificar su acción. y eso es devastador porque es como si mañana ah, yo violé a alguien. Entonces yo voy a hablarle esto así, cabrón, pero hace como cinco años atrás a ti te acusaron de una violación ahí. O sea, ¿de qué estás hablando a mí? No, no, cabrón. Tu acción es terrible, cabrón. ¿Entiendes? No trates de justificar lo mierda que hiciste por otra cosa. Por otra cosa. Pero es que eso se trata. No justifique a tu explicado por lo mío. No, exacto. Y volvemos a lo mismo. ¿Por qué eso nos hace tan difícil levantar la mano? Reconocer que hiciste algo mal. Bueno, tú sabes lo mucho que tú arreglas cuando tú dices fallé, se acabó. Se hubiera muerto ya. ¿Por qué? No tuvieramos cuatro palabras. Ya. Fallé. Porque es falta de honestidad. Cinco letras, pero cinco. Y mucha gente a viva voz pide honestidad pero no la quiere. Son muy pocos los que la dan. O la aguantan. O la aguantan. Yo quiero que ustedes me analicen esta vuelta porque esta respuesta de Chente vino con Jay Fonseca. ¡Oh, mi mamá! Ese es lo que... Entonces lo del caso de Jay Fonseca que también es mi pana desde hace muchos años, mucho antes que Chente. Pero obviamente esto es público y como se hizo público y viene a través de una petición que me hicieron hacia mí pues obviamente lo tenemos que hacer público porque la realidad del caso es ser la vuelta. Yo no... Nunca supe, no entiendo por qué Jay estuvo ahí. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ayudar a Chente a responder? Yo creo que... Yo creo que va a llegar el momento. Yo... Yo he tenido situaciones en mi vida donde yo me he parado frente a una cámara y yo mismo he respondido a personas o a X o Y situación. Porque cuando uno es un comunicador uno tiene que hacer cosas en corillo pero hay momentos que hay que hacer cosas individuales. Y yo creo que responderle a alguien que te tiró te toca a ti solo no tienes que buscar el coro. Eso siempre ha sido así. Yo me he parado frente a cámara en mi estudio pequeño aquí y he respondido y me he parado frente yo solo. Lo hizo play con Chente. Chente para mí debió hacer una respuesta solo. Independientemente si decía lo mismo sí o no. Pero era solo. No busca el vaqueo. Pero no la tiene para eso. De verdad. ¿Tú crees que no? No, yo te garantizo que no la tiene. No, yo creo que sí. No, yo creo que no la tiene porque necesita validación. Él necesitaba... Yo cuando voy a hablar a mí si tú me validas o no lo que yo digo tú sabes como yo soy. Pero él es una persona que necesita validación y necesitas alguien que te haga coro para tú no sentirte mal contigo mismo. Y yo honestamente o sea no entiendo por qué Jay estuvo ahí y creo que hasta cierto punto yo esperaría mucho más de Jay Fonseca porque creo que hasta cierto punto pues no sé ni si sabía para lo que iba. Yo creo que a Jay le afecta 100% pero negativamente 100% lo que él hizo. Yo le quiero dar un consejo a Jay porque Jay es mi amigo. ¿Tú sabes la gente que mataría por tener la credibilidad que tú tienes? Y yo sé que tú quieres hacer el crossover a YouTube pero hay que ver dentro del crossover qué estás dispuesto a hacer que te puede matar toda la credibilidad que tú has construido durante tantos años y tú sabes que... Hay acciones que saben a mí en la... Y tú sabes que... Y te voy a decir algo más de todo corazón a nosotros como puertorriqueños nos conviene que Jay Fonseca siga existiendo y te voy a explicar por qué. Claro. Porque cada una de las cosas que tú has hecho hablando de política que realmente se han resuelto o tú has destapado han sido... Yo lo valoro. Lo fiscalizador Yo como consumidor tuyo Lo valoro. Y como ciudadano de Puerto Rico lo valoro y te necesitamos. Entonces de repente tú estás haciendo un crossover a YouTube que me parece espectacular porque eso no es el futuro es el presente. Pero hay cosas que estás haciendo que te cuesta y te resta credibilidad por ser relevante en YouTube cuando eso que quieres hacer hay 500 personas ya haciéndolo pero versus lo que tú haces no hay nadie haciéndolo. O sea solamente hay un J. Fonseca. ¿Tú no crees que J. Fonseca puede ser relevante y exitoso en YouTube con lo que ya él hace? Claro que sí. Lo que pasa es que tiene que creer en él. Claro que sí. Y si hay algo que hemos visto en el tiempo que hemos conocido a J. Es que él suma él duda de él. Él su valor. Y no sé cómo duda de él con todos los conocimientos que tiene. Pero cuando tú lo ves de la manera en la que él expresa hay inseguridades que él tiene. Pues mire gente vamos a acarlarar eso. Él no debería tener ninguna inseguridad. Y lo que él hace hoy día puede tener un gran éxito en YouTube. Solo. Totalmente. Solo. Sin validación. Sin validación. Pero él tiene que creer en él. Pegarte a Chente o pegarte a Molusco o pegarte a mí. Suave. No, no. Es la realidad. Espérate, espérate. No, espérate, espérate. No es que tú no hagas contenidos. Claro. Pero desde la perspectiva de lo que tú sabes hacer. Si tú me vas a invitar a un foro vamos a hablar de lo que yo sé hablar. Porque ese es su valor. Yo me pregunto que él quería lograr con él. O sea, yo creo que él lo cogieron. Él no lo sabía. El contenido que él hizo que él hace con Chente de vez en cuando ahora mismo son cool. No, no. Son buenos. No, no. Me refiero con este. Estamos hablando de este último contenido. Pero en cuanto lo ayuda como quiera. Ah. En cuanto lo ayuda que no sea a subir sus números de YouTube pero cómo afecta su credibilidad. Ah, no. Completamente. ¿Tú crees que todas las personas que lo ven serio lo ven sentado con Chente al día de hoy y dicen Jay Fonseca es mejor persona hoy porque tuvo un podcast con Chente. No, no, no. ¿En serio, brother? Pero es que empezó a afectar su credibilidad por Chente el día que cubrió lo de los 1.7 como si fuera una noticia. Sí, pero ahí se guayó. Fue una guayadita. Pero es la primera. Entonces, ¿qué tú quieres lograr? ¿Ser culpa ese demo? A pesar de poner tu credibilidad en juego. Pero tienes credibilidad. Pero claro que la... Claro. Pero una cosa es ser que él quiere verse jovial y tal. Che, pero lo puedes hacer pero hay cosas que no puedes tocar. No puedes tocar porque te resta credibilidad. Tú no puedes pararte enfrente de un micrófono y tratar de hacerle coro a Chente con esto de las apuestas. Específicamente de las apuestas y siendo un abogado. ¿Qué dijo de las apuestas? Bueno, primero que mintió porque... ¿Quién te mintió? Perdón, Jay Fonseca mintió. Jay Fonseca mintió en el podcast, claro, porque él dijo en el podcast que nosotros le habíamos hecho el acercamiento y tú sabes que Jay no se valora porque él dice Hello, ¿tú sabes cuánto cuesta? Que Jay no se valora. No se valora y te voy a explicar por qué. Qué barbaridad. Pero primero con la mentira. Pero mira por qué. Mira por qué él no se valora. Porque él dice Hello, pues Chente le dice yo creo que él es el dueño de Wallers y él le dice ¿pero cómo va a ser el dueño? Pero Hello, ¿tú sabes los millones que cuesta montar una casa de apuestas? O sea, él no. Y entonces ahí tú te das cuenta que él no entiende. No tienes que tener los millones de dólares. Tienes que tener el valor en el mercado y ahora mismo en deportes la compañía vio y digo yo voy a hacer una compañía de apuestas deportivas. ¿a quién voy a coger? Pues el tipo que habla de deportes, el que tiene el programa, el que tiene las redes, el que tiene el movimiento y eso tiene un valor. Claro. Las compañías se sientan contigo y te dicen hay un valor mediático que tú tienes que yo voy a tipar en 500 mil dólares. Pues ahí está mi medio millón de aportación. Pero como él no se valora y lo que te digo es en el mercado que él no entiende pues él dice es imposible que un comunicador como él pueda tener el valor para estar en una compañía así. Pero ustedes creen que Jay Fonseca con el alcance que tiene, con los seguidores que tiene, con la trayectoria que tiene ¿no entiende eso? No, él no lo entiende. Jay compartió estadística. Él no lo entiende, te lo juro. Ali, es impresionante pero él no lo entiende. Pero Play. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Repíteme aquí. Que él no entiende el valor que él tiene. Yo no lo entiendo. Pero espérate, tú sabes que él dijo en el podcast que estábamos los cuatro, él se le hace difícil vender. O sea, como los auspiciadores que él es un mal negociante. Él lo ha dicho. O sea, por Dios. Pues no negocies tú entonces, no negocies tú. Ya está. Pues alguien a negociar. Sí, pero es que él lo quiere hacer todo también. Mira, aquí me están diciendo producción que él comparó estadísticas de pastillas versus apuestas. Ah, o sea, que él double down. Tuvo dos gráficas. El problema es de apuestas pero el problema es de pastillas. Mira lo que pasa. Dos gráficas. Puedes hacer la misma comparación con el azúcar, con el sexo, con la adicción que él tiene a la comida. Tú puedes hacer lo mismo. El problema, y ahí es donde tú te das cuenta, realmente, yo creo que si el país quiere hacer algo, tenemos que ayudar a separar a estos dos seres humanos. O sea, debe ser que lo de Chente es un virus y se pega porque le está comiendo el cerebro a niveles que no es reversible. ¿Tú crees que realmente esto no es reversible? ¿Tú crees que realmente Jay Fonseca sin paracaídas, hermano? Sin paracaídas. Va bajando sin paracaídas. No, no, no. ¿Tú crees que que Jay Fonseca se está dejando llevar por... Yo creo que la desesperación de Jay Fonseca por ser relevante en otro mercado que si yo me pudiera sentar con él y le voy a dar un consejo, yo le diría no tienes que hacerlo. El valor que tú tienes en Puerto Rico ahora mismo mediático es invaluable. O sea, no hay un valor. No lo puedo cuantificar. Es inmenso. Es que no hay nadie como él. Pero mira cómo hace el ridículo con esto y es donde tú das cuenta que tú dices coño, tú puedes ser tan inteligente para unas cosas y bruto para otras. La droga... No hay felicidad completa muchas veces. No, lo sé, lo sé. Triste para él. Pero tú acabas de coger algo que todo el mundo sabe. Está documentado que yo utilizo drogas la primera vez que utilizo y estoy haciendo un cambio químico en mi cuerpo. Estoy afectando órganos inclusive en la rola para un cuerpo que no está apto. El ritmo cardíaco, el HIIT que le da es un infarto cardíaco y te moriste en el momento. En el momento. Tú comparar eso con nosotros que somos fanáticos del deporte y tú dices coño, me gustan las apuestas deportivas que son legales. Que by the way, hay que darle un aplauso a la industria porque esto era un comportamiento que corría de manera ilegal. Ahora es legal que hay unos parámetros que las compañías tienen. Hay unas reglas, hay una responsabilidad que no es apto para menores, que menores de 17 años no pueden, menores de 18 años no pueden accesar esto. Tú lo que piensas es como ser humano. Sí, es verdad. Así mismo como la comida, como con el alcohol o como con el sexo. Si tú no tienes controles, tú vas a tener problemas en la vida. Por eso se hace la salvedad de que el juego tienes que hacerlo de manera responsable. El tú comparar eso, mira la normalidad que ellos están haciendo en decirte, jugar, apostar, es como meterte una rola. A mí me dan vergüenza los dos. Me dan vergüenza los dos. Y esto es serio, gente. estamos perdiendo una persona que tiene una credibilidad increíble en el país. Una persona que habla del futuro del país haciendo esta barra basada. Yo... Y no puedes pedir cerebro prestado. O sea, cuando se te va, se te va. No, tú me has prestado un cantito de tu cerebro. Hay un break. Hay un break. Se te va, se te va. Guau. Obviamente ha creado bastante polaridad. O sea, el comentario... No, pero esto es una relación. Recuerda, recuerda que cuando tú eres fanático de alguien o de algo, tú lo vas a defender aunque la persona no esté teniendo la razón. A capa y espada. Y vas a buscar incluso alguna imperfección. Pero tú te estás diciendo que Jay es fanático de Chente. Eso es lo que yo intento también. Que Jay es fanático de Chente. No, 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 no. Te estoy hablando de la gente que comenta. ¿Tú crees que sí? ¿Qué tú crees? Porque lo está defendiendo a capa y espada. Sencillamente, Jay está haciendo contenido con Chente. Es el lugar que realmente le está yendo casi toda la semana para tratar de ser un poco más relevante en YouTube. Pero una pregunta. Y entonces, de repente... Pero tú sabes por qué no se la compro. Porque la gente siempre me dice... Pero es que en el primer lugar que hicimos los cuatro él también le cayeron encima porque él también le hizo coro a Chente con lo de las drogas. ¿Tú no te acuerdas, cabrón? Claro, me acuerdo. Pero te pregunto, si nosotros pensamos... Si tenemos pensamientos encontrados. ¿Cuántas veces en la mega yo no fui a los Reyes de la Punta y hablaba allí y estaba en desacuerdo con él? O sea, yo no te voy a hacer coro si tú estás mal. Bueno, yo no te estoy haciendo coro en que para mí... Y tú tampoco me haces coro. Para mí Chente es relevante. Para mí Chente es un gran talento. Para mí realmente es un modelo a seguir. No, para mí no es un modelo a seguir. Para mí es un modelo a seguir y si tiene que sacarlo... No, y para mí... Pero un modelo a seguir para hacer qué? Papi, para venir de menos a más. Claro que sí. Ah, espérate, espérate. Su historia de superación así es admirable. Claro, claro, claro que sí. Pero su manera de comportarse y la manera de lo que él comunica... Papi, esta es definición. Cuando yo cumplí 40 años, hermano mío, a mí me costó un poco entender que ya tenía 40 años y que habían cosas que yo no podía hacer de 20 años. Esa es la verdad. Esa es la verdad, Corillo. Esa es la verdad. Y tú de repente tú dices, ok, ¿qué cosas puedo hacer? Pero ¿por qué tú crees que se te hizo difícil? Cabrón, cabrón. De verdad, de verdad. Dímelo, cabrón. ¿Por qué se te hace difícil? Porque yo tengo 43 años y a mí la transición de uno a otro no se me hizo difícil. Porque el contenido que tú haces es bien distinto al contenido que yo hacía cuando tenía 20 años. Entonces, de repente, tú eres el tipo más... ¿Cómo se llama? Te puedes caer en la charrería bien rápido. Te vas a ver con este viejo charro, cabrón. ¿Entiendes lo que te estoy diciendo? Ya no puedes hacer las cosas de 20 y pico porque no te vas a ver bien. ¿Entiendes? Pero tú siempre hiciste lo mismo, papi. Y además, tú empezaste ya veterano. Sí, de 30, de 30. De 30 años. ¿Entiendes? Y tú hablabas de deporte. Un tema que no pierde vigencia. ¿Entiendes? Y aún así, tú no eres igual a cuando empezaste. Claro que no. Claro que no, claro que no. Hay cosas que tienen que ir cambiando. Gracias por darte cuenta. La parte de las drogas es la que a mí me jode. A mí también. Me jode full y me jode que tengas 40 años, que tengas un hijo y la quieras seguir llevando así. Porque tú le vas a reír las gracias a las drogas, canto de cabrón. Hasta que venga un hijo tuyo o hasta que venga un familia tuyo y se te joda. Hasta ahí es que tú vas a llevar ese coro con lo de las drogas. Hasta ahí. Es chistoso hoy hasta que un hijo tuyo es drogadicto. Es chistoso hoy hasta que tu padre es drogadicto. Es chistoso hoy hasta que tu tío muere con una jeringuilla o muere en pastillas. Es chistoso hoy. Pero fuera de eso, gente para mí es un gran tipo, un gran ser humano, un gran modelo a seguir, un tipo que ha llevado a su plataforma a otro nivel y me encabrona de cierta manera y al final del día no debe ser mi asunto. Lo que pasa es que como me mencionaste a mí y me invitaste a una rola, tengo que hablar. Pero si no me hubiera yo te hubiera dejado pasar esta, pero si no estás hablando de mí. Y tú sabes por qué te invito y por la única razón que yo me metí es porque es un contenido que hay alguien en mi casa que lo consume. Y está bien, ya yo sé que no haces un contenido, ya yo sé que pues hablé, tuve la conversación y le dije papá, pues esto no lo podemos seguir viendo porque pues él no hace las recomendaciones o no toca temas que a mí me interesa que él sea el referente para ti. Tú quieres hablar de droga, tú hablas conmigo, tú hablas de sexo, tú quieres hablar conmigo. Hay cosas que no, no puedes, no lo vamos a consumir más. Y mi hijo lo entendió. Sí. Pero yo creo que ser un modelo a seguir no es escojo cuándo ser un modelo a seguir. Tu historia puede ser increíble, pero tú puedes echarlo todo a perder con quien tú eres hoy. Bueno, es que yo no te voy a juzgar por tu pasado, pero sí yo voy a juzgarte por tu presente porque es lo que tú eres hoy. Tú puedes hacer mil cosas bien y con una te cagas. Correcto. Con una. No te voy a, pero fíjate, no te voy a juzgar por un error, pero lo que tú haces con ese error que es lo que él está haciendo me deja saber quién tú eres. Pero también meterle, o sea, meterle a un ser humano el peso en los hombros de ser un modelo a seguir. eso es horrible, eso es horrible. Está duro. Sí, yo no creo que eso sea justo para nadie, pero tienes una responsabilidad. Sí, tienes una responsabilidad como comunicador, eso definitivamente. No, lo que pasa es que y nadie firma ese papel porque a Pamela, a Lía, a Díaz, a ninguno de nosotros nos dijeron, mira, cuando tú te pones un micrófono, papá, tú tienes que una responsabilidad en que tú la asumes porque eres un ser humano consciente del efecto que tú tienes. Sin contar los clientes, que vivimos de los clientes. No, no, ni toques ese tema porque en ese tema nada más la guayá es horrible. Con el tema de los clientes, con droga, no te ríe. Pero es que imagínate. No hay compañías que no aguantan esa. Pero espérate, no es que hay compañías que no aguantan. No hay compañías. Es que no hay compañías. En el tema familiar, en el tema de que tú, cómo tú llegas a la juventud, o sea, Hay clientes chiquitos que te la pueden dar, seguro. Pero marcas grandes. Pero marcas grandes, no que van a, y esa es la cosa que, pues mira, cada cual clava, ¿verdad? Cada cual cava su propia tumba. O sea, cada cual, yo solamente entendía que era una oportunidad, mi exhortación fue así quieres ser mejor. ¿Cómo tú eres mejor? Reconociendo que algo no estuvo bien y sabes algo, decir, mira, mi contenido aunque es para adultos, yo sé que hay niños que me escuchan, no te estoy invitando a que te metas rola. Si quieres tener esa conversación tenla con tu papá, yo me la voy a seguir metiendo y seguimos. Y ya, y yo pasaba con fichas. Y se limpia, y se limpia. Pero él terminó diciendo, papi, pero papá, mira, chequeate esto. Si tú realmente la quieres pasar bien, cómprate la pastillita que la vas a pasar. Sí, fue un corto a action. Entonces, puede haber gente que no haya visto todo el contexto, que no es positivo como quiera, pero el que vieron, ese pedacito. Sí, y va alguien que quiere ser más cool que cualquier otro y dice, papi, y tú sabes cómo funciona esto. Por eso las marcas dicen, mira, anúnciate esto. Por eso te llamas influencer. Por eso te llamas influencer. Tengo una pregunta. Ajá. Y si a él no le importa. Es evidente que no le importa. Pues que por lo menos le importe a Jay, que es el que le está haciendo coro. Pero es que yo creo que, aquí mira, la salvación es individual. Sí. Vamos a empezar por ahí. La salvación es individual. Y tú te arrimas al palo que más sombra te dé. Yo no sé por qué. Subate los refranes corridos para tu hogar. Pero con razón. Espérate. Sin mesura. Sin misericordia, como él dice. Sin miedo al éxito. Sin miedo al éxito. Pero no tengo razón. Sí, tienes razón. Sí. Y yo no sé qué rayos hace Jay ahí con él, avalando esa conducta y avalando ese mensaje. Desconozco. Eso es muy asunto de ellos. ¿Dónde fue que él puso esa comparación? ¿En dónde él subió eso? En el podcast. En el podcast. Ah, en el podcast. Sacó una gráfica. Sacó una gráfica. Me saqué los muchachos. Está, tú sabes, una cosa, ellos están. O sea, trabajar para la brutalidad es increíble. O sea, esforzarse. O sea, justificarlo con gráfica. Justificar la brutalidad. O sea, estoy charreando, estoy haciendo el ridículo. Big time. Y voy todo. Down. Y tengo gráficas. Yo creo que debemos abrir algo en bol. Y tiré. 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 Voy para el rico. Y tiré 15. Y tiré. Sí, sí. Le saqué el pedal de freno. Me voy a montar en mi carro hoy sin pedal de freno. Voy para el frente, pero que la ves. Claro, qué clase de tipo. Qué valor. Y esto es para terminar. Y la realidad es que tú puedas hacer contenido para adultos. Pero, obviamente, YouTube te da a los demográficos que te siguen. Claro. Sí. Y eso es una, eso, nosotros estamos todos los días. Pero te voy a decir algo. Cada vez que yo veo, y todos miramos los demográficos, y tú ves ese 18-24, y lo ves, por lo menos en mi plataforma, que está en un 19, un 20%, a mí me pesa eso. Me pesa en el sentido de, cuando estoy hablando, pues tengo que tener consciente de que ellos están ahí. Sí, porque ese 18-24 específicamente, tú le dices, métete una rola. Bien influenciable. Y bien influenciable. la metió, papi, mira qué bien se ve. Bueno. Así es exitoso. Es debatible, si se ve bien o no, pero la realidad del caso es que, es cuestionable. Es cuestionable. Si se ve bien sí o no, que eso es otro podcast adicional. Pero al final del día, este, sí, ese 18-24 es bien vulnerable. Sí. Es vulnerable. Y dentro de ese, dentro de ese universo de jóvenes. Es más, ese 12-18. ¡Uh! Escucha, ese grupo, hay chamacos inteligentes, pero hay otros que carecen de, de fortaleza de espíritu. No tienen estructura. De discernimiento. Y van con lo que, con lo que le digan. Pero tú no ves la gente como se va pareciendo a lo que está de moda. Sí. Los chamacos, desde 12 a 18 años, tú lo vas viendo, y el cambio es de semana en semana. Hoy me recortó así, ahora me estoy vistiendo así, ahora estoy hablando así. Porque hay una falta de identidad. Pero yo creo que es edad. Pero no lo podemos culpar, porque la están buscando. A esa es la que están encontrando. Pero, espérate, cuando tú no, yo tenés, nosotros también teníamos fuerte de identidad. Sí, pero eran menos las personas que podíamos seguir, porque el acceso a esas personas era menos. No podemos. Hoy la influencia de diferentes personalidades cool es demasiada. Hoy me quiero parecer a uno, mañana al otro. Eso es cierto. Antes nosotros no teníamos gente a quien parecernos, que no fuera la gente que estaba en nuestra casa y la televisión. Y televisión. O algún pana de nosotros que estuviera charreando, y todo el mundo se la daba. Y tú decías, coño, pues eso está cool, pues déjame ver si me pego. Pero hoy en día hay gente charreando, y lo hemos visto en los últimos días. Y son muchos. El bombardeo a la gente, a nuestros niños, a nuestros adolescentes aquí es masivo. Yo solamente lo único que digo es, todavía le está a tiempo de reconocerlo. Él puede hacer un video solo, que puede durar un solo minuto, en donde él tiene que decir, oye, yo me guayé. Y ya está. No va a durar un minuto, porque quiere meterle un comercial, tiene que durar ocho minutos en adelante para que lo monetice. A mí no me molesta que lo monetice. Pero allá afuera, yo pienso que va a estar, algo que tú dices ahorita, y cada vez que lo decías, es hasta que tú no pierdes a alguien, es hasta que tú no te das cuenta de que la droga es nociva desde el primer momento. Sí. Desde el primer momento. Y hay personas que no tienen una segunda oportunidad para volver a metérsela. Te moriste en el momento. Cuando tú haces la invitación a que lo hagas, la irresponsabilidad no tiene, o sea, no hay cómo medirla. O sea, es una irresponsabilidad increíble, y más cuando tú eres una persona que según los medios, es una de las cinco plataformas más importantes de Puerto Rico. La pregunta es si él, como dijo Ali, ¿él sabrá eso? Pues yo creo que no. Yo creo que lo sabe. Yo creo que él todavía no asimila. Su edad no asimila. ¿Pas no tiene espejo en la casa? Sí. Lo que pasa es que no quiere asumir las responsabilidades. Uno, que trae y ser un influencer poderoso en Puerto Rico, y cómo te debes ya ir manejando basado en la edad que tienes. Yo le cogí esperanza cuando lo vi que se recortó. ya no tenía el pelito, ya empezó a modernizar un poquito el cabello acá, pero papá, yo creo que eso. Abre la boca y todavía está maduro, está crudito, crudito. Bueno. Crudito. Play, gracias por estar con nosotros. Siempre. Un abrazo, Play. Siempre. Los quiero. En la caja de comentarios. Ahí está. Yo creo que este contenido va a tener bastantes comentarios. Sí. No sé, lo siento. Se la caja y suscríbete a este canal de YouTube, Molusco TVT, Refugio de Molusco, ya tú sabes. Ahí está la caja de comentarios. Dale like a este contenido y obviamente también compártelo. Queremos saber tu opinión. Chiquemos ahorita. Dale.